Hola mis sopitas, bienvenidos a este nuevo video. Les cuento que compré esta natilla en tiendas de uno. Para la preparación solo utilizaremos leche. Es la más económica que hay en el mercado y quise prepararla para saber qué tal es y si vale la pena comprarla. Así que quédate conmigo hasta el final. Bueno, a este litro de leche entera le sacamos unos 300 mililitros para disolver la natilla. El restante de la leche la agregamos a una vasija para ponerla a calentar hasta que empiece a hervir. Mientras tanto nos ayudamos con un molinillo y mezclamos el polvo con la leche poco a poco sin que queden grumos. La verdad huele muy bien y el precio de este paquete es muy económico. Después de revolverla por unos segundos nos ha quedado lista. Aquí ya nos sirvió la leche y es el punto para agregar el resto de la preparación. Hay que recordar que la candela debe estar en lo más mínimo. Nos ayudaremos con una palita de palo y revolvemos sin parar hasta que vaya espesando para que la mezcla no se nos vaya a pegar de la olla. El saludo especial es para... Les agradezco por apoyar mi canal. Como pueden ver esta es la textura en la que debe quedar la natilla. Y nos queda lista para agregarla en los moldes que tengamos listos. Bueno, me salió para tres platos. La verdad me ha gustado mucho. No pensé que llenara mis expectativas. Vamos a esperar unas tres a cuatro horas hasta endurecer. Así nos ha quedado la natilla. Ha quedado durita y fácil de desmoldar. Ya la probé y sabe muy delicioso. Está genial este postre navideño. Sabe igual a la que siempre compramos que es la más popular, la abuela. La natilla está muy buena, muy rica. La verdad la recomiendo muchísimo. Como lo decía antes, el precio es la mitad de lo que valen las otras que vienen en caja. Si quieren contar con buena natilla para la navidad, esta es la correcta. Tanto en precio como en economía. No me pagan por publicidad. Solo quiero compartir con ustedes esta receta. Si te gustó el video, dale manito arriba y suscríbete. Soy Leidy Upita y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.